¡Ok! ¡Atención! Creo que estamos muy cerca de encontrar a nuestro hermano perdido. ¡Ya estamos cerca! ¡Al fin podremos reencontrarnos! ¡Espera! ¡Eso fue... ¿Cuando nos vimos por primera vez? ¡Así es! ¡Qué increíble registro! ¿Recuerdas esto? ¡Eso fue tan divertido! ¡Eso fue tan divertido! ¡Ey! ¿Quiénes son? ¡Son idénticos a ti! ¿Acaso son... tu familia? ¡Esos son mis... hermanos! ¡Ha pasado tanto tiempo sin saber de ellos! ¡Verás! ¡Éramos una familia increíble e inseparable! ¡Los extraño! ¡Los extraño mucho! ¡Wow! ¡Oh, Hagi! ¡No te sientas mal! ¡Estoy aquí para ti! ¡Podemos distraernos jugando el fenomenal Hagi Kart! ¡Oh! ¿Qué? ¡Espera! ¡Un juego sobre mí! ¡Por supuesto que quiero jugar! ¡Ok! ¡Esto será legendario! ¡Aquí tienes! ¿Están listos? ¡Elige a tu hermano para empezar a jugar Hagi Kart! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Hagi! ¡No tenía idea! ¡Todo me recuerda a ellos! ¡Hagi! ¡Por favor! ¡Los extraño tanto! ¡Oh! ¡Ey! ¿Escucharon? ¡Ey! ¡Es... ¡Es Hagi! ¡Puedo destruir esto! ¡Aquí voy! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ese niño destruyó nuestro juego! ¡Se metió con la familia Hagi! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Auch! ¡No llores más! ¡Estamos aquí! ¿Mes hermanos? ¡No puedo creerlo! ¡He pensado tanto en ustedes! ¡Después de tantos años! ¡Estamos juntos de vuelta! ¡Sí! ¡Te extrañamos tanto Hagi! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Ah! ¡Oh por Dios! ¡Es hora de volver a casa Hagi! ¡Ah! ¡Casa! ¡Volver a mi hogar! ¡La diversión de antes! ¡Sería lo ideal! ¡Bueno andando! ¡Debemos ir volviendo! ¡Claro! ¡Player! ¡Te voy a extrañar tanto! ¡Gracias por haber estado para mí! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Ok! Creo que esta es nuestra despedida ¡Cuídate! ¡Sé muy feliz! ¡Nunca te olvidaré amigo! ¡Adiós! ¡Espera! ¿Hagi? ¡No! ¡No te vayas! ¡Llévame contigo! ¡No me dejes solo! ¡No puedes hacer esto! ¡Eres mi único amigo! ¡Mi familia! ¡Mi... De verdad se fue! Yo... Estoy completamente solo ahora ¡No puedo creerlo! ¡Esto es terrible! ¡Llegamos! ¡Hogar dulce hogar! ¡Hogar dulce hogar! ¡Hogar dulce hogar! ¡Hogar dulce hogar! Creo que algo sucede con Hagi No lo sé Quizás extrañe a Player Después de todo Es su mejor amigo Dejé a Player tan bruscamente Que no me di cuenta De lo mucho que lo aprecio Como para dejarlo Oigan Tenemos a Hagi aquí Pero no está feliz ¿Qué haremos? Elige a tu hermano Para jugar Hagi Kart Puedo jugar solo Puedo hacer cualquier cosa solo No necesito a nadie ¡No necesito a Hagi! ¡Por supuesto que no! ¡Es mentira! ¡No puedo estar solo! ¡No necesito a Hagi Kart ¿Acaso estás jugando A Hagi Kart sin mí? ¿Puedo unirme? ¡Hagi! ¡Volviste! ¡No lo creo! ¡Siento tanto haberte dejado! ¡Me dejé! Está bien Pero ¿Qué hay de tus hermanos? Creí que nunca volverías Tú también eres mi hermano Además Ellos están aquí ¡Hey! ¡Hola! Hagi cambió de opinión Así que creo que nos quedaremos ¡Eso es increíble! ¡Son bienvenidos aquí! ¿Quieren jugar Hagi Kart? Sí, claro Creo que entablaremos Un buen vínculo ¡Te ganaré! ¡Ya verás! ¡Ni siquiera estás cerca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Na, na, 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 na! ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¡Hey! ¡Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Quizás Solo imagino ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Whaaaah! ¡Alájense! ¿Qué le sucede? ¡No nos asustamos! ¡Oh! Tranquilo No llores ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Quieres jugar? ¡Claro que sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya sé cómo darles más diversión! ¿Amigos? ¿Qué te sucede? ¡Alto! ¡Eres mi amigo! ¡Lo siento! ¡Debes irte! ¡Algo está pasando! ¡Nos apresúrate! ¡Ah! ¡No! ¡Corre amigos! Creo que los perdí. ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Auch! ¿Haggy? Estuvo cerca. ¿Qué es este póster? ¿Mami? ¡Un segundo! ¡Hey, tú! ¡Dame eso! ¡Terminemos con esto! ¡Dame eso ahora! ¡No te acerques! ¡Oh, no! ¡Esto es por mis amigos! ¡Ni un paso más, Mami! ¡Ya tuve suficiente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Se ve que ruso duro cuando me enojo! ¡Oh! ¡Son ustedes! ¡Es bueno verlos de nuevo! ¡Me pregunto qué hay del otro lado! ¡Oh! ¡Un nuevo amigín para jugar! ¡Hola! ¡Soy Mami! ¿Y tú? ¡Puedo mostrarte el lugar! ¡Ok! ¡Vamos! ¡No necesitas esto! ¡Te va a encantar! ¡Hoy será el gran día en el que venceré a Player! ¡Oh, eso espero! ¿Hacia dónde fue? ¿No son esas sus manotas? ¡Pero qué! ¡Player está atrapado! ¡Mira! ¡Tengo un regalo para ti! ¿En serio? ¡Unas nuevas manotas! ¿Te agradan? ¡Pruébalas aquí! ¡Gracias, pero...! ¡No fue una pregunta! ¡Averícalo! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Sí! ¡Eso es! ¿Por qué no funciona? ¡Vamos! ¡Oh, Player! ¡Espero que continúes con vida! ¡Oh, no! ¿Puggy? ¿Qué sucede? ¡No estés triste! ¡El último! ¡Fantástico! ¡Genial! ¡Ahora que está todo ya puedo irme! ¡No! ¡Debes quedarte para jugar! ¡No! Encontraremos un modo, Huggy. ¡Ya sé! ¡Debo mover esto! ¡Huggy! ¡Ten cuidado! ¡No te preocupes! ¡No te escondas! ¡Sé dónde estás! ¡Me encanta jugar a las escondidas! ¡Detente! ¡Fue suficiente! ¡Vámonos de aquí! ¡Esta puerta no volverá a abrirse nunca más! ¡Ey, amigo! ¡Habby! ¡Sí! ¡Al fin consigo el cassette de Batman! ¡Lo he buscado por meses! ¿Qué? ¿Batería baja? ¿Y ahora qué? ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Perdón por molestar! ¡Pero creo que sé cuál es el problema! ¡Mira! ¡Ahora podrás ver Batman! ¡Esta no es Batman! ¡No importa! ¡Gracias! ¡De nada! ¡La, la, 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 la! ¡Player! ¡No! ¡No! ¡Haggy! ¡No sé cuáles son tus intenciones! ¡No trates nada con mi amigo! ¡Debes ser más cuidadoso! ¡Pero, Hagi! ¿Qué hay de malo con él? ¡Él solo pretende ser amigable, pero... ¡Es malvado! ¡Solo trato de protegerte! ¡Ok! ¡La cena está lista! ¡Sí! ¡Opa, Gangnam Style! ¿Y qué hay sobre ese Hagi rojo? ¿Quién anda ahí? Quizás solo fue mi máquina. ¿Estás segura? ¡Bio! ¡Me devorará! ¡Escuché que era hora de la cena! ¡Por favor! ¡No! ¡Me dijo que me alejara! ¿Quién grita? ¿Eres tú, Player? ¡Alto! ¡No! ¡No te atrevo! ¿Listo para la cena? ¡No, Player! ¿Estás bien? ¡Aléjate! ¡No lo toques! ¡No, espera! ¡Déjame explicártelo! ¡Te dije que te fueras! ¡Ahora! ¡Bien! ¿Estás bien? ¡Hagi! ¡No! ¡Cometiste un error! ¡Él me atacó! ¡Rojo es el malvado! ¡Amarillo me defendió! ¡Mira! ¡Me protegió del Hagi malvado! ¡Debo agradecerle! ¡Amigo! ¡Ey, Amarillo! ¡Lo siento mucho! ¡Entendí mal las cosas! ¡No, no importa! ¡Ven aquí! ¿Quién está listo para la cena? ¡Delicioso! ¡Gracias, Juan! ¡Suscríbete al canal!